qué creen que vamos a preparar el día de hoy mis bellas amigas un delicioso picadillo de carne molida con chile chipotle una delicia de receta así es que si ustedes saben qué preparar el día de hoy mañana pasado pues aquí les tengo esta deliciosa receta que aparte de ser bien rica es súper fácil aquí voy a estar ocupando unas tres papas unas dos zanahorias vamos a cortar todo en cuadritos bien pequeñitos de esta manera ya saben hágalo bien póngale en amor a su comida siempre porque recuerden que su comida es para sus hijos para su esposo o para los que lo vayan a disfrutar siempre hay que hacerlo con amor y bueno aquí vamos a estar agregando en un sartén un poquito de aceite vamos a agregar la zanahoria la papa para nuestro caldillo vamos a estar licuando cinco jitomates dos dientes de ajo un pedazo de cebolla un poquito de comino un poco de sal y bastante agua porque queremos que nos quede caldocito ya una vez que la zanahoria y la papa están un poco doradita no es algo que se terminen de cocinar porque ahorita se van a terminar de coser en el caldillo aquí le voy a estar agregando chícharos enlatados porque aquí más amigas es imposible es que encontrar los chicas así fresquesitos la verdad que yo nunca los he visto no sé si lo verán pero nunca los he encontrado entonces estoy ocupando este los de lata por eso es que se los puse al último ya le agregué lo que es la carne molida le puse un poquito de sal y un poquito de pimienta negra al gusto ya que la carne está lista le vamos a agregar lo que es el jitomate vamos a revolver bien y aquí si ustedes les gusta el picante pues le pueden poner unos chiles enteros y si van a comer los niños pues este no les recomiendo que no corten los chiles para que así no suelte este picante mientras que los chiles están así enteros no pica la comida solamente ya cuando ustedes se sirvan cuando le sirvan a su esposo y le pongan uno pues ya lo corta ya suelta lo que es el picante pero aquí también le voy a poner un poquito de chile chipote porque eso le da un sabor aún más delicioso también solamente le puse un poquito porque también aquí los niños lo van a disfrutar y bueno no quiero que les pique y bueno ya aquí estuvo lista la comida ahora sí lo vamos a disfrutar porque ustedes siempre me piden que si no les enseño me dicen después que por qué no les enseñe y bueno aquí lo vamos a disfrutar esto está bien caliente amigas porque como ustedes vieron está recién hechecito así de con mucho cuidado lo vamos a disfrutar nombre amigas esto huele a huele riquísimo nombre esto está buenísimo es una delicia amigas así es que si ustedes no saben qué cocinar el día de hoy o mañana pues prepárense un y bueno aquí lo vamos a disfrutar con unas deliciosas tortillas que no pueden faltar yo le voy a poner más chile chipotle y bueno así es que si les ha gustado no olviden compartir nos vemos hasta la próxima muchísimas benvenciones ya preparar gracias